Es muy contento con los escuelos de la Universidad de la Fundación Negócio Pequina que ya por más de 20 años está haciendo todo el esfuerzo en la información en la escuela primaria de la universidad para incentivar plantar semillas de un emprendedor Como puedes visitar la Universidad de la Fundación Negócio Pequina y me ayudó a chiederme para mi reception Gracias. Muchas gracias por estar aquí en la sala deiminar la parte de la Universidad de la Fundación Negócio Pequina La primera vez que estamos en este momento es el Global Entrepreneurship Week. Por lo tanto, es muy importante tener estudiantes que tienen más de 30 años de entrenamiento, mirando cómo el mundo viene, todas las posibilidades que tienen. Y nosotros creemos que más de 30 años de entrenamiento y de los estudiantes que tienen más de 30 años de entrenamiento. En este momento hay que tener diferentes cosas. En este momento hay que tener un panel de cooperación con el WAP Podcast. En este panel hay que tener diferentes entrenamientos que tienen que no conocen. Son de una manera crecida, Justine Zahidia, Santiago, Zulaika, Lastam, por ejemplo. Y también hay que tener un par de entrenamientos durante este panel y en este alumno. Durante este interés, hay que tener una escuela también. Tenemos diferentes charlas y workshops con un candidato de más o menos de 60 entrenamientos. Durante este interés, hay que tener diferentes charlas durante este interés y más aquí para los estudiantes. Entonces, arriba el último día, en nuestra serie L también con un kick-off, para que nosotros tuvimos un curso de cooperación con Q-Credits. También los estudiantes tuvimos un curso de entrenamiento, BIO, un BOS. Y también los estudiantes que nos hicieron un plan de negocio. Y nosotros tuvimos un plan de negocio para que nosotros tuvimos un curso de competencia también. También los estudiantes que ganan un curso de negocio también ayudan a un negocio en el futuro. Entonces, aquí estamos haciendo un proyecto en comparación con el mundo, aquí es el mundo que tiene aquí por la comunidad. de la comunidad de Zaki, nuestro canal de Zaki para incidenciar a los estudiantes y a parte de los entrepreneurs. El mundo va a haber que conectar a los grupos de la comunidad de Zaki, y decir tanto de la comunidad de Zaki, de una manera de amenizar, y a veces voy a comenzar a verlo, pero voy a resultar como la siguiente compañía del mundo. Entonces, de Zaki, lo que conozco, inspirando a los estudiantes de la Nila Pinto SBO. ¡Starek! ¡Gracias!